Hola queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, muchas gracias por apoyarme nuevamente. Respetando estas fechas de cuaresma, el día de hoy voy a preparar unas tortas de charales en salsa verde. Veamos los ingredientes. Aquí tengo el jitomate, estos los voy a friar en aceite, aquí tengo un poco de chile de árbol, aquí tengo 5 chiles de árbol, si ustedes gustan pueden echar otros un poquito más o menos porque es picoso. Aquí voy a ocupar media cebolla, ajo, orégano y tomillo. Aquí tengo pimienta clavo, sal, 3 huevos y aquí tengo unos nopalitos, estos los voy a asar en el comal. Ya cuando esté la salsa entonces los voy a agregar, principales los charales. Estos los lavé en agua caliente, le quité un poco lo salado y ya los escurrí para freírlos igual en aceite. Aquí tengo un poco de cilantro, estos los voy a picar y los agregaré en mi salsa, ya cuando esté todo. Y bueno aquí claro que tengo mi aceite para freír. Bueno como les dije aquí tengo ya mi sartén con aceite, ahora los voy a freír, aquí lo vamos dando vueltecitas para que de ver emparejo. También lo podemos partir a la mezcla para que se fríen más rápido, para que se fríen más rápido, para que se fríen más rápido. utilicenlo. Aquí ya quedaron los tomates Están blanditos Entonces se quedaron bien malitos Ahora voy a freír la cebolla y con los demás ingredientes Los chiles los voy a pasar rápido en el aceite Ahora remete el lazo porque me traje todo Bueno, el tomino lo voy a pasar rápido en el aceite Bueno, aquí ya quedó todo mi ingrediente Ahora voy a asar los nopalitos Yo le agrego la sal para que agarre más sabor Que agarre bien la sal Y pasamos el comando Ahora voy a freír mis charales Aquí tengo mi sartén para freír los charales Agrego los charales Esto lo voy a esperar a que se doren bonitos para bajarlos Esto lo preparo para este Para estas fechas Para mantener la tradición Bueno, como les dije, así quedaron bien doraditas Les voy a dejar a que se enfríen un poco Para echarlos en el huevo para hacer las torcidas Mientras aquí sigo con los nopalitos Así quedaron los nopalitos bien asaditos Ahora los voy a retirar Esto también lo pueden cocer A mí me gusta más asado Bueno, ahora voy a empezar a romper los huevos Ahora los voy a batir Los huevos son de gallina de aquí en el rancho Aquí ya puse a calentar mi cazuela Mientras integro los charales en el huevo Aquí ya no le voy a poner sal Como recuerden que los charales están salados Bueno, los que yo obtengo son salados Aquí ya se calentó mi cazuela Agrego el aceite Para freír las tortitas Aquí yo voy a ocupar una cuchara para las tortitas Depende de qué tamaño lo queremos Yo voy a bañar con un poco de aceite caliente Para que no se deshaga No se deshaga Como no tengo papel absorbente Voy a ocupar unas servietas Para escurrirla No se deshaga así quedaron las tortitas ahora voy a preparar la salsa aquí no le voy a poner sal voy a ir probando en mi cazuela y si le hace falta le voy a poner más aquí puse nuevamente mi cazuela para freír mi salsa y luego voy a agregarles los nopales y ya por último voy a agregar las tortitas de charales aquí le pongo otro poco de semilla para freírlo agrego la salsa le agrego un poco más de agua aquí voy a picar mi cilantro aquí le voy a echar los nopales aquí voy a echar los nopales enteros también el cilantro y ya hirvió mi salsa ahora voy a agregar las tortitas en la salsa si ustedes gustan también lo pueden agregar en el plato esto los voy a pasar rápido aquí voy a esperar un minuto para bajarlo ya pasó un minuto ya lo retiré en la salsa bueno vamos a probarlo aquí me encuentro con mi cuñado él me va a apoyar para probar mi comida tal me salió acá vamos alla vamos a ver Bueno, hasta aquí tengo mis tortillas ¿Qué te parecen mis tortillas? Te invito a comer Aquí ya están calentitas Se ve rica y pues Las tortillas son de mano, ¿no? Sí, hechas a mano ¿Cuánto tardas en hacer las tortillas? Para moler un 8 ¿Qué es un 8? ¿Una cubeta de 8? Tardo en una hora A 40 minutos ¿Y cuántas tortillas salen en una cubeta de 8? La verdad no las he contado Me salen un montón ¿Pues se alcanza para cuántos días? Para dos días Bueno, vas a probar su comida Bueno, pues No es tanto que probemos esto, sino Bueno, así que vamos a Nos invitó a comer el día de hoy Que venía yo pasando Y pues Pura casualidad también tenía un poco de hambre Pues aquí estoy Comiendo con mi cuñada el día de hoy Salió un poco picoso Sí Bueno, sí, eh No se lo voy a decir Pero bueno, sí Un poco picoso Ahorita repongo Bueno, bueno amigos Espero que les guste mi video Este es el sabor de mi rancho Así lo preparo mi rancho Gracias por ver el día de hoy Gracias por ver el día de hoy